Es evidente que las políticas promovidas por el Foro de Sao Paulo y los partidos comprometidos con la hipertrofia del Estado para seguir administrando el dinero que no trabajan, políticos vagos que no han hecho nunca nada por sus propias vidas en materias profesionales y se van al Estado a vivir de lo que el ciudadano que trabaja, que vive desde la madrugada produciendo riquezas, ellos administra esos fondos. Nosotros no creemos en dinero en manos de los políticos, mientras menos instituciones tengamos públicas, anacrónicas, pues para nada será necesario seguir aumentando las recaudaciones impositivas. De hecho, la razón por la que no está en este panel el día de hoy el señor Luis Abinadel debatiendo es porque le faltan pantalones para decirle a los dominicanos dónde están los 90 mil millones de dólares que ha utilizado de los impuestos que nos ha cobrado durante estos tres años y medio. ¿Dónde están los 40 mil millones de dólares que ha cogido prestado, que no ha servido más que para nombrar cientos de miles de personas como botellas en las instituciones públicas? Tiempo, candidato. Muchísimas gracias.